Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Bienvenido al tema 6, admisión en oficinas. Otros productos y servicios. Estamos con la venta y devolución de productos y estamos viendo el canje de vales UPU. Vamos a ver mejor dicho, porque todavía no lo estamos viendo. Vamos a ver. Bien. Canje de vales UPU. Los vales UPU son efectos emitidos por la Oficina Internacional de la Unión Postal Universal. ¿Sabemos qué es eso de Unión Postal Universal? Bien. Es pedido por los países miembros. Su plazo de validez figura en el propio vale. Son adquiridos en un país y canjeados en otro perteneciente a la Unión Postal Universal. Su canje se puede hacer en todas las oficinas en las que exista venta de sellos. Importante. Si no hay venta de sellos, no se puede cambiar un vale. Sino necesario que en su almacén exista sellos suficientes para el valor del canje. No pueden canjearse por otro medio de franqueo. Es decir, no podemos dar efectivo. Su precio de canje será el equivalente al franqueo mínimo para una carta ordinaria normalizada dirigida al país donde se adquiere el vale. Para canjearlo es necesario seguir la ruta siguiente. IRI, admisión, venta de productos. Una vez que estamos en venta de productos, recordad, teníamos venta, tenemos devolución y aquí hay una pestañita que pone UPU. Pues ahí es donde vamos. Se pulsa sobre UPU y en el campo de códigos se introduce el apartado seleccionando el producto. El sello por el que se quiere canjear el vale UPU. En el campo cantidad, la cantidad de sellos necesaria para llevar a cabo el canje. La pantalla muestra el valor del vale por defecto, si bien se puede modificar en el campo número de vales. ¿Ok? Cuando el campo total de sellos coincide con el campo total de vales, se pulsa el botón Añadir. ¿Vale? Cuando estos dos totales se unifican, se pulsa Añadir. Del apartado selecciona el producto, pasando el producto a la lista de productos seleccionados y finalmente el empleado de correos, pulsa sobre Aceptar y entrega los sellos que se han canjeado por los vales. Teníamos el pulso aquí y se muda. El director, directora de la oficina almacenará los vales UPU canjeados en la caja fuerte de la oficina hasta que se abra el periodo de envío. Los vales canjeados durante el último año se enviarán durante el mes de enero para su control al almacén de Filateria. ¿Ok? Bien, pues aquí tenemos y os presento nuestro pack. Yo este pack lo reconozco por esto de aquí y esto de aquí porque es un envío muy urgente, muy urgente que es para hoy. El pack today. ¿De acuerdo? Y el pack today pues tenemos que envío a domicilio, hospede, envío a oficina, el PF. Creo que era PF, sí. Y tenemos la uva, la uva verde, PU, U, ¿vale? Y PV. PU y PV, que es para el Citypack, ¿vale? Me voy a perecer mucho, pero es que esto no se puede llevar el Citypack. Bueno, por ahora, ¿de acuerdo? ¿Es que se viene a entregar al mismo día? Bueno, por ahora, ¿vale? Pero existe la posibilidad. No es que existe la posibilidad, ¿de acuerdo? Porque no puede existir la posibilidad de entregarse en un Citypack porque no está activado. Pero las siglas están ahí por si se activa, ¿de acuerdo? Y luego, en vez de un sasofón para la devolución, pues el pack today tiene la novedad que como llega por avión, que se tira un paracaídas, pues se va en avión. Y es de A. ¿De acuerdo? Y aquí lo tenemos, nuestras letras. PD, PF, PU, PV, DA. Pack today. ¿De acuerdo? En este pack today mi parano ya decía, bueno, es que la uva verde sería PU y según la configuración es PG, de green. Sí, pero como ya el inglés lo hemos utilizado para nombrar el today, pues ya el green desaparece y lo pasamos a español. Solo utilizo el inglés una vez. Mi paranoia. Bien, chicos, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí. Mucho ánimo. Ya nos queda un poquito menos. Van pasando los vídeos. Vais recopilando datos sin querer. Simplemente con escucharme, mi dulce voz se os va quedando. Y poquito a poco, bueno, cuando llegue el examen, pues verá como no va a ser tan difícil. Y cuando estéis haciendo el examen, recordaréis mi dulce voz diciendo, Ponla a ver. Pues muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, bambino.